Alejandro Bucci, felicitaciones, ganador de la primera serie, un gran trabajo que se refrendó ahora en esta batería después de todo lo hecho en entrenamientos y también en la clasificación. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muy agradecido a todo el Martos Competición, a Pepe la Cabeza, a Rubén y a Ariel Guerini, a Lale Bucci Racing, a mis sponsors, y por suerte pudimos demostrar en la serie lo bien que venía el auto tanto el día de ayer como hoy en Clasifica, y poder hacer una diferencia, hacer una buena alargada. Se molestaron el segundo y el tercero en la curva 1, le pude hacer una luz, hice muy rápido la parte trabada y salí a la recta con diferencia, que no me pudieron agarrar la succión. Se molestaron un poco entre ellos y poder hacer una luz en cada vuelta. En el ritmo que mostró el auto, ¿cuál fue la mayor fortaleza pensando de que era la primera vez que se lo tiraba en 6 vueltas seguidas en lo que es el fin de semana al Fiesta? Que no se cayó demasiado en los tiempos, la mejor vuelta mía fue en la segunda y después estuvimos en medio segundo de variación de la primera a la última, así que muy contento por el ritmo del auto, se trabaja para mañana para seguir manteniéndolo que no se caiga de mitad final en adelante, pero día tras día, el objetivo el viernes lo cumplimos, el del sábado lo cumplimos, ahora resta el del domingo. Pensando en el domingo, Ale, ¿crees que puede ser una carrera bisagra si se logra una victoria? Más que nada pensando en el campeonato. Hay que ver cómo están los otros rivales y es muy cambiante el turismo nacional, yo fui a Viedma con 21 puntos de diferencia, me volví con 6 por un toque en la serie, nunca se sabe, esto hay que ir fecha tras fecha, propósito tras propósito, vinimos haciendo las cosas muy bien y nos resta el domingo la gran final, hay que seguir por este camino que es lo que nos va a llevar a la última fecha con chance de pelear el campeonato. Alejandro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la jornada. Muchas gracias, un saludo para todos.